¿Qué hay que hacer? Traigo dinero, poquita paciencia y un chingo de sed Traigo unas ganas cabronas de amanecer Por más que ande borracho, no te olvido Te fuiste y me dejaste bien jodido Volví a tomar por ti, dejé de ser Están viendo cómo estoy y todavía me las escapan No saben que el alcohol solamente me hace extrañarla Paso número uno pa' dejar de pensar en mí Tendrás que tomarte unos botes hasta que no notes que un día fui de ti ¿A qué se debe? Será porque un cabrón por ahí te jugó mal Y si es así mis brazos no estarán pa' refugiar Viste a por mí, nada más eso te queda Porque pa' que regrese, está cabrón y no hay manera Viste a por mí, si me extrañas no me escribas ¡Gracias! Radio